Mujeres de todas las edades y gremios participaron de este encuentro en mesas sectorizadas para ayudar a visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan diariamente en Barranca Bermeja. Un espacio necesario, que Barranca Bermeja estaba en mora de esta oportunidad de escuchar a las mujeres para poder construir juntos un programa que se adecue a las necesidades de cada una de nosotras. Pienso que hace falta más voz y voto, que se dignifique el papel de la mujer, que haya mayor oportunidad para la mujer, ya que siempre en las diferentes empresas o entidades premia el hombre. Entonces es importante darle más papel y oportunidades a las mujeres de Barranca Bermeja. Luego de estas mesas, los funcionarios de la Secretaría de las Mujeres y la Familia identificaron la hoja de ruta para implementar posteriormente en el Plan de Desarrollo Distrital y así mejorar el empoderamiento y la protección de este género. Construir el Plan de Desarrollo de la mano de las mujeres es la apuesta más importante en este nuevo capítulo. Hemos tenido una acogida muy especial por todas las mujeres barranqueñas. Este recinto se ha llenado con todas sus propuestas, ilusiones y sueños para construir una Barranca Bermeja incluyente que promueva el desarrollo integral de toda la población. Pues lo importante es que construyamos un plan de desarrollo de las mujeres con base en la política pública y con base en los siete ejes que ya construimos. Es importante que nosotras como mujeres sepamos que tenemos una ruta para seguir, que ya tenemos una columna vertebral y sobre ella tenemos que caminar. La implementación de la política pública de la mujer y equidad de género fue una de las peticiones más palpables de estas integrantes de la mesa.